Bueno como están de nuevo en este vídeo les voy a mostrar cómo pasar cómo trabajar esta imagen y convertirla en esta imagen. Fíjense que no sólo tiene más colores y un poco más de más de fuerza con las luces sino que también tiene una relación de aspecto, eso es altura por longitud distinta. No es que simplemente la estiré sino que sí bueno la estiré pero no distorsioné las partes interesantes que en este caso es el muelle, no sufrió ninguna distorsión al estirado. Bueno arrancamos aquí en Lightroom con esta foto, no pretendo estar mucho tiempo acá, quiero salir un poco rápido pero bueno tiene unos reglados básicos, listo, más o menos compensado. Lo que sí quería hacer es, bueno, esta es una toma nocturna en Bacalar en México, un lugar hermoso, se los recomiendo. Bueno y como es una toma nocturna la idea es que el cielo esté un poco oscuro ¿no? Así que estas luces me están contaminando un poco y lo quiero apagar un poco, el cielo lo quiero reducir la exposición. Eso lo puedo hacer viniendo acá en la herramienta de filtro graduado en Lightroom y aplicar un filtro acá. Como ven si tienen algún problema por hacerlo horizontal aprietan la tecla shift y queda trabado. Estos filtros para los que nunca lo manejaron funcionan así, ven las líneas que tenemos acá arriba. El efecto que vamos a aplicar acá se aplica en 100% y de entre esta línea y en esta línea hay un graduado hasta que acá no se aplica el efecto. Entonces lo vamos a poner algo así y vamos a bajar la exposición. Ok, no tanto. Vamos a subir un poco el contraste para que se vean las estrellas, vamos a bajar un poco las altas luces y digamos que ahí está. Antes y después. Ok. Creo que no me hace falta más nada. Ya toqué lo que quería acá, le di un poco de enfoque. Enfoque, reducción de ruido, efectos no tiene nada. Corrección de lente. Bueno, en este caso sí. Esta foto fue tomada con un 12 milímetros y los lentes tipo granangulares, como en el caso de un 12 milímetros, producen mucha distorsión. Mucha distorsión geométrica y, bueno, también un poco de distorsión cromática. La distorsión cromática la vamos a corregir acá. Por más de que, bueno, en este caso es un Tokina 12-24, si yo le digo que me habilite la corrección del perfil del lente, no me lo encuentra. Esto automáticamente me debería encontrar el lente y aplicar todas las correcciones automáticas. Bueno, en este caso no. Lo podría buscar entre las marcas que están acá, pero voy a deshabilitarlo porque les quiero mostrar lo siguiente. La distorsión cromática se produce en los laterales de la foto y son estas líneas magentas o azules que se producen. Y es una falla de lente. Todos los lentes los tienen, en mayor o menor medida. Pero por más de que el programa Lightroom no me haya reconocido el lente, puedo, sin embargo, aplicar la reducción. Fíjense, espero que lo puedan ver al efecto porque al subir el video a internet se reduce un poco la calidad y estos detalles muy chiquitos por ahí no se ven. Pero ahí están las líneas magentas, yo aplico, la reducción me la quita. Así que siempre activen esto. Y manual, en este caso sí, voy a tratar de compensar la distorsión geométrica del lente. Muchas veces, bueno, me voy acá, voy a seleccionar la foto completa y voy a venir acá y voy a aplicar esto. Me estoy fijando en el horizonte que no se me pansee mucho y en esta línea, acá abajo, que me quede lo más horizontal posible. Me puedo ir mucho tampoco. Digamos que por ahí está bien. Horizonte en esta derecho. Y vertical esta distorsión se la voy a agrandar para darle un efecto más de perspectiva a la foto. Digamos que algo así. Bueno, yo acá tengo habilitada la limitación de la imagen, la cual me va a recortar. Si vengo acá, la voy a ver a la imagen distorsionada. Pero fíjense que la imagen al tener apretado acá, está mi vecino haciendo ruidos. Si esto lo mantengo apretado, si lo mantengo activado, no puedo extenderme más a los laterales. Lo que sí puedo hacer es irme para adentro, ¿no? Pero fíjense que estoy perdiendo un poco de imagen acá a los laterales. En este caso, no estoy perdiendo nada importante acá. Pero, bueno, muchas veces puede pasar de que ustedes, al aplicar las correcciones geométricas del lente, pierdan información valiosa. Entonces, deseleccionen esto y ahí sí pueden recuperarla acá. Pueden venirse hacia acá arriba, por ejemplo. Ahí está. Por supuesto de que estas partes arregladas, digamos, por la corrección acá, no existen, ¿sí? Y son blancas. Pero bueno, no importa, lo vamos a arreglar en Photoshop. Bueno, esta es la imagen, que ahora la vamos a trabajar en Photoshop. Y estas partes blancas las vamos a compensar y las vamos a arreglar con las herramientas de Content Aware. Bueno, Content Aware, como les comenté hace un ratito, crea contenido en función al contexto. ¿Ok? Entonces, estas partes blancas que estaban alrededor, estas partes acá, las tenemos que completar. Muchas veces esto aparece también cuando hacen panorámicas. Cuando el programa automáticamente le genera el panorama, hay partes del archivo final de que tienen que estar así. Entonces, la forma de arreglar eso es venir a la herramienta de recorte y, bueno, moverse acá. Así. Y así, lo que finalmente es reducir el tamaño de la foto. ¿Ok? Entonces, no queremos eso. Lo que queremos hacer es tratar de recuperar esto mediante estirar la imagen o tratar de crear algún contenido. Ya, fuera lo que fuera. En Photoshop hay muchísimas herramientas. Y casi siempre lo que queremos hacer lo podemos hacer de muchísimas formas utilizando diversas herramientas. Por eso siempre recomiendo que aprendan a usar todas estas herramientas, porque muchas producen, quizás se puedan usar para lo mismo, pero siempre hay una para lo que tengan que hacer que es la mejor. ¿Sí? Entonces, en este caso les voy a mostrar tres maneras de arreglar esto y ustedes elijan las que más les conviene. La más básica es venir con la herramienta de clonado, acá, Clone Stamp Tool. Esta herramienta funciona, es un pincel, pero que va a pintar en función a la zona donde le indiquemos que tome el contenido y pinte. Fíjense cómo funciona. Le voy a achicar un poquito el tamaño. Yo mantengo la tecla Alt presionada y se me cambia el cursor. ¿Ven? En ese momento puedo hacer clic y ahí me va a generar el pincel de esa zona. Entonces, yo puedo venir y pintar. Puedo pintar acá. En este caso tendría que seleccionar acá y venir y pintar así. ¿Sí? Y así podría irme por toda la foto pintando. ¿Ok? Y completando la escena. Como ven, no queda bien o en realidad puede quedar muy bien, pero bueno, hay que estar un buen tiempo. Pero es una forma de hacerlo, ¿sí? Vamos a volver atrás. Creo que estamos ahí. Otra forma que se puede arreglar esto es, si selecciono, vengan a la herramienta de seleccionado rectangular, seleccionen toda la foto y vayan a editar, transformar, warp. Ahora, con esto, les aparecen varios puntitos. Estos puntitos ustedes los pueden agarrar y estirar y les va a distorsionar la foto. En función a lo que ustedes le vayan indicando. ¿Sí? Trato de mantener el horizonte. Estoy tratando de mantener el horizonte bien. Si acá estiro un poco, estoy salvando la parte de arriba. Bueno, básicamente la idea está. Una vez que tienen compensada el efecto que quieren, le dan Enter y se aplica. Control-D para deseleccionar. Ahí está la foto. Sin embargo, no pude recuperar esta parte de arriba porque cuando estiro el horizonte se me va a pansear. ¿Ok? Pero, bueno, es una forma de distorsionar la foto con ciertos cuidados y, bueno, pudimos recuperar los laterales. Entonces, probemos ahora otra forma. Un truco. Aprietan F12 y Photoshop vuelve a, le va a generar un archivo como el original que ustedes abrieron. ¿Sí? Así volvemos al principio. Ahora vamos a trabajar con las herramientas a lo que vinimos. Es Content con Content Aware. Content Aware, les dije, en realidad no es una herramienta sino es un algoritmo que se usa en diversas herramientas. Content Aware lo podemos ver acá, por ejemplo, con las herramientas de curado. Content Aware Move Tool. Pueden venir a editar. Content Aware Scale. Si vienen a Fill, que es llenar. Pueden llenar con color de fondo, gris, blanco o Content Aware. No la tenemos seleccionada en este caso. Y lo que vamos a trabajar ahora es con el llenado. Llenar con contenido en función al contexto. Para eso vamos a seleccionar la parte que queremos llenar. Voy a usar esta herramienta. Y voy a indicar a la computadora que me llene con información la parte que le voy a indicar con la selección que estoy haciendo. Ok, no importa si me voy por afuera. Ok. Entonces yo marqué esta parte y ahora lo que quiero es rellenarla con algo. Y qué mejor que rellenar con algo que tenga que ver con el contexto. Entonces puedo venir, una vez que tengo la selección hecha, editar, Fill, que es llenar. O si no puedo hacer clic derecho sobre la selección, Fill. Y acá, si, me aparece Content Aware. Si, selecciono Content Aware y le doy OK. Y fíjense lo que ocurre. Control D, selecciono. Magia. Me generó, me generó contenido en función a lo que tenía alrededor. Fíjense esta zona. Y me lo generó muy bien. No hay prácticamente detalle. Si. Algunos, por ahí cuestiones. Creo que son sumamente mínimas. Por ejemplo acá, esta parte no existía. Entonces en función, fíjense, antes. Esta parte no existía. Entonces en función a esta parte, que considero que es el contexto. Me generó contenido y me duplicó estas estrellas. Y acá lo mismo. Fíjense lo que noté. Incluso fíjense que mantiene, al llenar esta parte, mantiene el efecto de viñeta. Que lo pudo obtener de esta porción pequeña de la información. Trabaja muy bien el algoritmo. Y acá, esta casita, que yendo al caso no me importa que me la haya borrado. Pero fíjense que en el contexto no existía. Entonces toda esta parte la llenó y me la anuló. ¿Ok? Entonces, bueno, supongamos que por ejemplo, esa casita me sirve. Entonces voy a venir atrás. Voy a quitar esta parte. Con el menos en la selección. Vamos a decirle que ahora me quite la selección. Ahí está. Y toda esta parte sí la voy a llenar. Ok. Contente Word. Se selecciona. Y ahora esta parte, para mantener la casita, la voy a hacer con la herramienta de Word. Voy a hacer esta selección. Edición. Transformar. Word. Y ahora me va a estirar un poco. Esto. Así, tratando de mantener la casita que sea visible. Yo no la dejaría, pero bueno, es un ejemplo. De seleccionar. Y bueno, esta es la foto. Ahora vamos a trabajar un poquito con esta herramienta, que es Content Aware Move Tool. Cuando la seleccionamos, nos aparecen dos modos acá arriba. Mover y Extender. Y dos, estas dos variables que van en color entre 0 y 10. Y estructura entre 0 y 7. Déjenla en 7 y 10. No cambia mucho. Pueden ir probando. Y esto funciona así. Vamos a trabajar primero con Extender. Digamos que por ejemplo, quiero duplicar esta estrella. Voy a venir acá. Le voy a hacer una selección. A ver, no sé qué está pasando. Ahí está. Ah, lo que pasa es que tengo Content Aware. Voy a seleccionar. Ahí está. Y ahora la quiero justamente extender. Fíjense qué pasa si la pongo acá. Y le doy Enter. Me la copio. Y ahora noten que, sin embargo, en la diferencia entre estos dos, el contexto, el azul, es muy parecido. Pero acá el azul es mucho más oscuro. Fíjense, si lo pongo incluso acá, la lógica me indicaría que me genera una mancha azul clara alrededor de un azul oscuro. Pero al utilizar Content Aware, me copia el contenido, me lo arregla para que quede bien. Y puedo hacerlo por todos lados. Puedo crear una constelación de estrellas. Incluso puedo venir acá abajo, que es completamente no azul. Puedo venir acá, que es más bien, no sé, un verde. Y fíjense que funciona bien. Entonces puse estrella por todos lados y las dupliqué. Y en dos segundos me hice un montón de ovnis. Bueno, el algoritmo me está funcionando bastante bien. Entonces voy a volver al original. A ver, les quiero mostrar ahora la otra opción. Que es, en vez de extender, mover. Mover, lo que va a hacer, obviamente, es moverla. Por lo tanto, una vez que le doy Enter, me va a borrar la original y me la va a poner acá. Y así. Con todo. Por supuesto, también lo podría haber hecho, como les dije, con distintas herramientas. Por ejemplo, la herramienta de clonado. Nuevamente. Voy a poner opacidad 100%. Marco el punto acá y lo voy a clonar acá. ¿Sí? Pero. Esto no siempre es tan efectivo. ¿Ven? Porque en esto no tiene tecnología de contentware. Entonces, funciona donde lo ponga. Marco. No funciona tan bien. ¿Sí? Ok. Sin embargo, acá. Yo lo pongo acá. Anda, perfecto. Ok. Eso es contentware. Move tool. ¿Sí? Funciona muy bien y es muy, muy práctico. Vamos a dejar de lado eso. Y ahora vamos a trabajar con lo que resta, que es contentware.scale. Supongamos, por ejemplo, que necesitamos escalar esta imagen y aplastarla un poco. Lo podemos hacer veniendo transformar, escalar y aplastamos. ¿Sí? 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 O, si mantengo la tecla alta y me vengo lateral, la puedo comprimir o la puedo expandir? ¿Sí? ¿Sí? El problema de esto es que, vamos a volver al original, al transformar, escalar, al comprimirla, estoy comprimiendo toda la escena. ¿Sí? Y por lo tanto, el efecto no queda bien. Queda para nada bien. ¿Sí? Lo mismo acá. Estoy distorsionando el muelle, lo cual lo vuelve algo completamente irreal. ¿Sí? Y evidente. Por lo tanto, me gustaría tener alguna herramienta que se fije o indicarle en alguna forma que partes no quiero que me distorsione y que sí me distorsione el resto. ¿Sí? Funciona que yo lo quiera estirar o comprimir. Para eso, existe editar Content Aware Scale. ¿Sí? Tengo la selección hecha y fíjense ahora qué pasa si la aplasto. No indiqué, no hice más que decirle que trabaje con editar Content Aware Scale. Y la computadora automáticamente me está comprimiendo la imagen, pero no me está tocando la parte interesante, que es el muelle, sino que me está modificando las partes que están con menos contrastes. Esta herramienta trabaja básicamente por contraste. Entonces se da cuenta qué partes de la escena, fíjense, qué partes de la escena puede comprimirla sin que sea muy evidente el efecto. Ven que no afecta el muelle para nada. ¿Ven? Estoy apretando la tecla Alt para que me aparezca el efecto de los lados. Digamos ahora que, por ejemplo, necesitamos que la foto tenga esta relación de aspecto, ¿sí? Por lo tanto, la tenemos que estirar. La forma fácil sería venir, editar, transformar, escalar y la llevamos al tamaño que quieren. Pero bueno, como les dije, esto queda bastante feo, así que lo vamos a hacer nuevamente con Content Aware. Content Aware. Y estiramos hasta donde queremos. ¿Sí? Ahora, fíjense acá el efecto. Se me está estirando. Si yo sigo de largo, la parte de abajo de la escalera se me está distorsionando. ¿Ok? Entonces, digamos que no quiero, o para mí esto es importante, así que lo que voy a hacer es indicarle al programa que no me distorsione esto. Si me fijo en las opciones que tengo cuando selecciono Content Aware Scale, una es Protect, o Proteger. ¿Sí? Pero no puedo proteger nada, no tengo ninguna opción. Eso es porque no le indicamos al programa que me proteja algo. Eso lo hago mediante una selección. Yo voy a seleccionar una parte de la imagen y con esa selección le voy a indicar al programa que no me distorsione eso cuando le aplique, cuando le estira la escena. Entonces, voy a seleccionar, obviamente, la parte que no quiero que me distorsione, que es el muelle. Esta va a ser una selección súper rápida. Obviamente, cuando hagan sus trabajos, seleccionen bien esto. Aunque en este caso no es tan importante. Bueno, voy a seleccionar acá la escalera, que es lo que más me estaba distorsionando. Voy a seleccionar esto, vengo a que me sume la selección. Eso también, digamos, que no quiero que me la distorsione. Y una vez que tengo la selección hecha, voy a Canales. Si no pueden ver canales, vengan a Windows, que está en Channels. Aparense en Canales y vengan a esto. Con la selección hecha, les creo un canal nuevo que se llama Alpha. Y tiene esta forma. ¿Ok? Yo lo voy a renombrar. Le voy a poner muelle. ¿Sí? Vuelvo a RGB. Vuelvo a la capa original. Y ahora sí, voy a aplicar. Voy a estirar la imagen. Pero, con content aware, le voy a indicar que me proteja muelle. Que es el canal que acabo de crear. ¿Sí? Entonces selecciono esto. Y ahora, voy a estirar. Y estoy seguro de que no me va a distorsionar en absoluto el muelle y la parte baja de la escalera. ¿Sí? Obviamente si me voy a un extremo, me va a... Miran, los extremos me van a distorsionar algo. ¿Sí? Pero, yendo a la práctica, las parlas, en lo que necesitamos, no hay ninguna distorsión. Ni del muelle, ni de esta partecita. Podríamos decir que esta imagen está hecha. Ahora lo que voy a hacer es darle unos retoques para dejarla linda y que finalmente quede para subirse a internet o imprimir, lo que sea. ¿Qué le haría a esta imagen? Primero le sacaría un poco de ruido. Sí, vamos a sacar un poco de ruido. Vamos a hacerlo con Mi Collection. Define. Yo había hecho hace un mes, aproximadamente, un video sobre este programa que es de Google. Ahora es gratuito. Funciona de maravilla. Fíjense que le dije que me reduzca ruido y me creó un perfil automático. Este perfil, en el 90% de los casos, está bien. Así que, nada, le doy a aceptar. Y acá me va a duplicar, me va a crear una capa paralela con la corrección de ruido. Yo lo que voy a hacer es, una vez que está lista, la voy a solapar con Control-E a la original. Y, bueno, no sé qué más, creo que ya nada más. Voy a ver los niveles como están. Si mantengo la tecla Alt presionada y me muevo, voy a ver los puntos donde estoy quemando la escena. Sin ningún efecto, sin la original, ya tiene saturados los blancos acá. Así que, por supuesto, venirme a este extremo no quiero porque estos puntos blancos que veo acá son los puntos que me indican que estoy quemando la escena. ¿Sí? Lo pueden ver acá. Son 100% blancos. Pero, sin embargo, a mí me gusta mucho cómo queda este efecto, más o menos acá, en el agua. Así que, lo que voy a hacer va a ser crear este efecto, pero anularlo al muelle. ¿Ok? Y después yo les muestro, voy a borrar esto, y les voy a mostrar una herramienta fantástica que tiene Google. Bueno, me olvidé de decirles que todas estas herramientas de Contentware no están en todas las versiones de Photoshop. Están en las últimas. Así que, fíjense cuáles tienen. Creo que la última que apareció fue Contentware, creo que fue esta. Contentware Mood Tool. Pero, bueno, fíjense en sus versiones. Y esta herramienta que les voy a mostrar ahora también está en las últimas versiones. Y está muy, muy buena. Yo lo que necesito, entonces, es lograr una selección en el muelle. Y en esta parte, de modo que me aplique el efecto de los niveles en el agua. Y no ahí. Entonces, fíjense, sepárense en la capa. Vengan a seleccionar Focus Area. Acá la computadora automáticamente les va a identificar la parte de la escena que está en foco. Fíjense que está procesando. Va a tardar un ratito seguramente. Y ahí está. En rojo está la parte seleccionada. Y en color normal está la parte que la computadora consideró que está en foco. Fíjense lo bien que funciona. Como si le hubiéramos dicho a nosotros que la computadora que hicimos foco. Y queremos que nuestra parte, la parte interesante de la foto es el muelle. Ella lo determinó automáticamente y nos creó la selección. Sin embargo, acá hay unos errores en el horizonte. Yo no quiero que me lo seleccione. Así que, bueno, voy a esta selección. La quiero sacar como una selección justamente. Voy a decirle, agrandando un poquito el pincel, que esta parte no la quiero. En foco. Esta parte no está en foco. O esta parte no es de interés en la escena. Así que no me la selecciones. Eso es lo que le estoy diciendo ahora. Tampoco la estrellita. Tampoco esta partecita. Ok. Bueno, y ahí estaríamos. Voy a venir... A refinar un poco la selección. Si... Tampoco quiero que el efecto sea muy brusco. Así que voy a hacer una transición suave entre la selección y la no selección. Voy a darle un radio inteligente. Voy a aumentar. De la transición. Y lo voy a hacer es que el efecto se aplique un poquito hacia adentro. Así que le voy a dar un... A ver si estoy bien. No, para este lado. Algo así, pero con un poco más de... Algo así. No quiero perder mucho tiempo en esto. Una vez que está hecha la selección... A ver, que termine de calcular. Una vez que está hecha la selección, le damos OK. Y ya la tenemos hecha. Ok. Con la selección marcada, voy a venir, voy a crear entonces una capa de niveles. A ver, que se me trago la computadora. Y ahí está. Y fíjense ahora, ¿qué pasa si subo los niveles? Me está levantando las luces justamente donde no quiero. Eso es porque la máscara es esta. Si mantengo la tecla Alt, la veo. La máscara es esta. Ok. Yo necesito que esto sea negro y esto sea blanco. Porque en la parte blanca de las máscaras es donde se aplica el efecto. Entonces me paro sobre la máscara con Control y la invierto. Y ahora tengo esta máscara. ¿Sí? Ahora, fíjense qué pasa si levanto las luces. Me aplica en todos lados menos en el muelle. ¿Sí? Puedo abrirme un extremo así. Bueno, bueno. Digamos que algo así es lo que quiero. ¿Sí? Ahí está. Ahí apreté la tecla Alt, entonces voy viendo los puntos donde estoy quemando las luces. Que es justamente ahí en la ciudad. En esta parte. ¿Ok? Digamos que ahí estoy. Antes y después. Pero, bueno. Como les dije, no quiero levantar mucho las luces en el cielo. Porque esto es una escena nocturna. Así que voy a enmascarar el cielo. Con un gradiente. En los pinceles tengo blanco y negro. Mantengo la tecla Shift. Y bajo el gradiente así. Algo así. Y ahora la máscara es esta. Sí, opaque el cielo. Le quité el efecto al cielo. Una transición. Y el muelle. Incluso acá el muelle. En esta partecita se me está aplicando el efecto. Así que voy a... Con un pincel en negro. Y listo. Y listo. Este es el antes y este es el después. Donde incluso puedo quizá venir un poquito más. Ahí. Ahí. Finalmente lo que me gustaría en esta imagen es agregarle una viñeta. Así que si mantengo la tecla Alt presionada y vengo acá. Y pongo Merge Visible. Voy a crear una capa con todos los efectos nuevos. Y puedo seguir trabajando a partir de esta capa sin modificar estos. También en un video anterior que pongo el link abajo les mostré cómo hacer viñetas. En este caso les voy a mostrar otra forma. Consiste con una selección elíptica y la tecla Alt presionada. Voy a marcar algo así. Más o menos así. Y con esta selección hecha voy a crear una nueva capa de curvas. Voy a invertir la selección. Así se me aplica, como pueden ver acá, solamente en los laterales. Y le voy a dar un difuminado bastante grande. Algo así. Y ahora vengo a la versión original y bajo las luces. Voy a ir a un extremo. No me gustan, siempre los extremos. Así que más o menos ahí. Algo así. Para que justamente el efecto de viñetas es reducir la luz. Pero al reducir la luz muchas veces se distorsionan, se modifican los colores. Así que como estamos trabajando solo con luz, el modo de Blame sería el ideal luminosidad. Entonces en este caso me va a modificar la luminosidad y no los colores. Es apenas noto el efecto, pero lo correcto es trabajar con luminosidad. Y listo. No hay más ciencia que esta. Esta sería la foto. Esta sería la antes y el después. Y bueno, espero les sirvan estas herramientas. Las que no las conocían, espero que las puedan toquetear. Las puedan usar en sus fotos. Y nada, gracias por mirar el video. Y nos veremos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!